El Cuartito Azul El Cuartito Azul El Cuartito Azul Hoy te canto mi adiós Ya no abriré Tu puerta y tu balcón Aquí viví toda mi ardiente fantasía Y al amor con alegría le canté Aquí fue donde soy yo sola, amada mía Recitándome los versos de Genier Quizá tendré para enorgullecerme Gloria y honor como nadie alcanzó Nunca más nada podrá parecerme tan lindo y tan sincero Como vos Cuartito Azul De mi primer pasión Vos guardarás todo mi corazón Si alguna vez volviera la que amé Vos le dirás Que nunca la olvidé Cuartito Azul Hoy te canto mi adiós Ya no abriré Tu puerta y tu balcón Hoy te canto mi adiós Hoy te canto mi adiós